En la ciudad de La Educativa, El Penderisco, se llevó a cabo la constitución de la Mesa Municipal de Víctimas, un proceso que se inició con la inscripción de las organizaciones de víctimas en los tres primeros meses del 2021, donde se registraron alrededor de 70 representantes y, finalmente, fueron 16 los elegidos. Son representantes de las víctimas del municipio de Urrao quienes conformarán la Mesa Municipal, que es un espacio de interlocución con la Administración Municipal y también tener representantes a nivel departamental y nacional para representar cada hecho victimizante, desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada. Son varios hechos victimizantes que están representados allí en la Mesa Municipal de Víctimas. Luego de esta elección, se llevó a cabo la primera reunión de estos líderes, cuya motivación es la lucha por el cumplimiento a los derechos y a la igualdad en la sociedad de cada grupo que representan. A través de la mesa que hemos venido representando actual, me parece que es demasiado importante y hay muchas cosas que hacer por las víctimas de nuestro municipio, en todos los espacios. Mi motivación es porque yo vivo la discapacidad, yo soy tuerta de mi ojo derecho y soy sorda de mi oído derecho, esa es mi gran motivación, trabajar por esas personas en situación de discapacidad, una población tan vulnerable que siempre la sociedad nos ha tenido arrinconadas, pero mi empoderamiento de luchar por esas personas es lo que me trae a participar de la Mesa Municipal de Víctimas. Yo pienso que hay muchas cosas para hacer dentro del municipio, sobre todo orientar a la gente a procesos de que ellos no están enterados y de pronto capacitar a la gente para que ellos se enteren de qué posibilidades tienen y qué no tienen. Estas mesas deben ser lo más incluyentes posibles, ya que hacen parte de los espacios institucionales de representación de los diferentes tipos de población para la interlocución con el Estado en todos los niveles territoriales.